Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Esta noche abrimos 360 con la noticia política del día en Colombia, la decisión de la Procuraduría General de la Nación de destituir e inhabilitar por 15 años para ejercer cargos públicos al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por las fallas en la implementación del nuevo esquema de basuras en la ciudad. Las críticas no se han hecho esperar y muchas voces, hasta del alto gobierno, afirman que el Procurador Ordóñez se extralimitó y que debe quitársele ese poder de destituir funcionarios elegidos por votación popular. Ahora Bogotá podrá enfrentarse a unas elecciones atípicas para elegir un reemplazo a Gustavo Petro. Sin embargo, para algunos, aún la suerte del alcalde y exsenador no está echada del todo. Hoy, 360, a la destitución de Gustavo Petro. Y no se muevan, que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Al señor Gustavo Francisco Petro Urrego, la destitución del cargo y la inhabilidad general. En este momento no soy el alcalde. Por el término de 15 años para ejercer funciones públicas. Yo soy el alcalde mayor de Bogotá. Como jefe constitucional de la Policía Nacional, les ordeno dejar pasar a la gente que quiera toda la paz. Y qué placer darle la bienvenida esta noche a 360, a la precandidata Marta Lucía Ramírez, a Jaime Caicedo, a Armando Novoa y Alfredo Rangel. Caballeros, doctora Marta Lucía, qué gusto y gracias por estar esta noche en 360. Muchas gracias. Por razones obvias, Jaime, empiezo con usted. Mire, el tema es este. La decisión está. No es en firme, pero está. ¿Usted cree que se equivocó el procurador? No, el procurador no se equivocó. El procurador estaba buscando hace mucho rato generar un hecho político contra la legitimidad de Bogotá y contra la legitimidad de su alcalde. Y por eso me parece que calculó el día en que se cerraban inclusive las inscripciones de listas de corporaciones y todo esto para dar un golpe. Se lo ha calculado. Calculado, absolutamente, y lo califico de un golpe, digamos, contra las instituciones, digamos, contra el ambiente de la paz y la búsqueda de una solución política por la vía del diálogo en este país. Y me parece que es una manera de violentar a futuro las posibilidades de reconciliación en Colombia. Esto me parece sumamente grave y pienso que es lo que ha movilizado la indignación en muchos sectores. Sí, en la plaza de Bolívar. Así lo vimos y así lo dijo Aida Bella en su vibrante intervención de hace unos minutos. Doctora Marta Lucía, ¿usted cómo lo ve? ¿Se equivocó el procurador o... Yo quiero decir que hubiera preferido muchísimo más la revocatoria. Hubiera preferido que fuera el pueblo que se manifestara realmente con su rechazo a un gobierno en Bogotá que desafortunadamente no ha salido bien, que ha generado realmente inconformidad, que ha deteriorado la calidad de vida de los bogotanos, que ha deteriorado los índices de competitividad de Bogotá. Pero creo que también estamos en un estado de derecho. El procurador tiene una función constitucional. ¿Él los alimentó? No, tiene una función de una constitución en donde él tiene que velar porque todos los funcionarios públicos, y fíjense que la constitución no distingue, no dice si son elegidos o si son nombrados, sino todos los funcionarios públicos tienen que cumplir obviamente con sus deberes. Por esa razón me parece que puede que el fallo sea discutible sobre si cabe o no cuando hay una elección popular o una sanción tan drástica. Es discutible inclusive como sucedió la semana pasada con el del superintendente financiero, si el procurador está tomando sanciones que son absolutamente drásticas. En este caso de Gustavo Petro a mí me parece que hay un contraste muy grande con la sanción a Samuel Moreno. En el caso de Samuel Moreno hubo dolo, hubo mala fe. En el caso de Gustavo Petro yo veo que hay una culpa grave, y eso en el derecho tiene realmente consecuencias muy distintas. Vamos a debatirlo porque yo traté de imprimir toda la lista de los que han sido destituidos, inhabilitados, y son demasiados. Aquí saqué únicamente la primera, y en la primera le voy a empezar a dar nombres. Piat Córdoba, Bernardo Moreno, Samuel Moreno, Andrés Felipe Arias, Iván Moreno, Alonso Salazar, Guillermo Aspilla, Carlos Albornoz, Hipólito Moreno, Gerardo Hernández. Estoy dando nombres de los más importantes, pero la lista es inmensa. Armando, ¿se equivocó el procurador o lo hizo bien? ¿Cómo lo ve usted? No, yo creo que esta es una operación largamente calculada y diseñada desde los oscuros salones de la extrema derecha en Colombia. Alguien advirtió que la destitución del superintendente financiero fue solamente una decisión calculada para abrirle paso a lo que hemos presenciado en el día de hoy. Mire, yo también traigo una larga lista, Hassan, y tendría que advertir el contraste en la forma como el procurador ejerce su función disciplinaria frente a la parapolítica y en relación a las fallas administrativas. Vea, mientras que la Corte Suprema de Justicia ha condenado a 44 congresistas por delito concierto para delinquir, el procurador solamente ha sancionado a 11. Y dos de los casos más graves, el caso por ejemplo de Ciro Ramírez y el ex senador Luis Inverto Gómez Gallo, ambos del partido conservador de la entraña del procurador general de la nación, fueron absueltos disciplinariamente. De manera que estamos en el escenario de un funcionario público que acude a las más perversas formas de ejercicio de la función pública. ¿Usted lo ve con sesgo? Lo veo como una justicia disciplinaria, discriminatoria, orientada a dejar en la impunidad graves delitos contra la sociedad, mientras que no le tiembla la mano para imponer este tipo de condenas por fallas administrativas. Ya le voy a dar la palabra a Alfredo, en este momento está hablando el alcalde Gustavo Petro, quiero que podamos enlazarnos un minuto para escuchar qué está diciendo, porque ya habló desde el balcón, en el Palacio Líbano, ahora escuchemos qué está diciendo también en directo. A quienes hoy quieren hacer la paz. Aquí nosotros no nos robamos un peso, al contrario, mandamos a la cárcel a los corruptos. Aquí nosotros, desde la firma de la paz, cumplimos nuestra palabra. Nunca levantamos un arma, ni construimos un hecho violento contra algunos de nuestros rivales políticos. Al contrario, ellos siguieron asesinándonos, encarcelando, exiliando y violentando nuestros derechos constitucionales y nuestras libertades. Por eso, el alcalde que les habla hoy, en medio de un día agitado, porque el pueblo sale a las calles. El pueblo más pobre, los trabajadores, los que nos han apoyado, no nos apoyaron las clases más pudientes de la ciudad de Bogotá, que deben estar contentas. No nos gusta este ambiente de polarización, pero lo entendemos. Son los actos desesperados de una minoría. Mire, eso está diciendo el alcalde Gustavo Petro en este momento en directo. Alfredo, le doy la bienvenida, porque también vamos a analizar la respuesta del alcalde. Algunos dicen que ha sido muy polarizante. Cuando dice, a mí me están apoyando en este momento a un sector y el otro sector debe estar celebrando. Ahora, ¿cómo viste primero la destitución? La decisión del procurador. Bueno, a mí me parece que es una decisión ajustada a derecho. El procurador ha destituido o ha inhabilitado a cerca de 800 concejales en todo el país. Solamente en el año 2011 sancionó disciplinariamente a 302 alcaldes y a 29 gobernadores. Decir que todas estas destituciones que suman más de mil era solamente un acto de preparación al gran golpe que se le iba a dar a Gustavo Petro me parece muy exagerado. No es de la extranjera derecha, como lo dice, por ejemplo. No, aquí está el procurador en esos mil y pico de funcionarios, concejales, alcaldes, gobernadores. Entonces, ha cubierto todo el espectro político del país, de la U, el partido liberal, conservador, probablemente la minoría puede ser del pueblo. Así que decir que aquí hay una persecución política y que esto es un atentado contra la paz y que esto es toda una maniobra, pues, fluyera de la extrema derecha, me parece una exageración que está sacándole el cuerpo al tema de fondo, que es hay que respetar el Estado de Derecho. Estamos en un Estado de Derecho, el procurador tiene la facultad disciplinaria que le otorga la Constitución, la ha ejercido. Es coherente, pero... Esta falla, lo que ha dicho el procurador es que lo que hizo el alcalde Gustavo Petro, la irresponsabilidad de darle a dos empresas la recolección de basura en Bogotá, empresas que no tenían ninguna capacidad ni ninguna experiencia, que hubiera tenido un detrimento patrimonial tan importante con la contratación de los compactadores, que hubiera puesto en riesgo la salud pública del distrito, dejando de recoger el distrito cerca de nueve mil toneladas de basura durante tres días, hubiera utilizado durante siete meses o más bolquetas, que es algo absolutamente irreglamentario para recoger basura. Todo esto configura fallas gravísimas, gravísimas, y según la ley, 15 años, 15 años es mucho razonable para que... Lo que pasa es que estas sanciones no están muy reguladas, son sanciones de 10, de 12, 15 años, no se puede, dos meses, ni tres meses, ni cuatro meses. Eso es lo que dice la ley. No es que para un político como Gustavo Petro, 15 años sería liquidarlo. Está aplicando lo que dice la ley. ¿Cuál fue la sanción que le impuso el procurador a Samuel Moreno Díaz por el escándalo de la corrupción? ¿Cuál fue el término de inhabilidad que le puso? ¿Cuál fue el término de inhabilidad que le puso a Andrés Felipe Arias? Por un robo de más de dos billones de pesos. ¿Y cuál fue la inhabilidad que le puso a Andrés Felipe Arias que no se robó ni un peso? Más de 10 años, ¿no? Pues eso... Andrés Felipe Arias no se robó ni un peso. Inhabilitó un peso. Por 16 años. 16 años. La inhabilidad de Andrés Felipe Arias que no se robó ni un peso porque no está acusado por la fiscalía. A no ser que usted tenga pruebas. La fiscalía no lo ha acusado de haberse robado un peso. Yo le atengo a lo que dice la fiscalía que no lo ha acusado de haberse robado un peso y lo condenó a 16 años. Vamos a inhabilidad. Por ejemplo, hay que tener un poquito de ponderación. No, no, la ponderación es la siguiente. ¿Usted sabe, mi estimado Alfredo, cuál es el monto de las condenas contra el Estado que produce anualmente la sección tercera del Consejo de Estado por fallas en el servicio del Ministerio de Defensa? ¿Usted sabe cuántos ministros de Defensa han destituido por los miles de millones de pesos que tiene que pagar la nación por delitos de homicidios, de desapariciones, de violencia contra los ciudadanos inermes a cargo del Ministerio de Defensa? ¿Usted sabe eso? Yo sí lo sé. Aquí estamos hablando de fallas administrativas. ¿Por qué no? Esos son fallas administrativas. Y ahí no se deberían atraparte. Fallas del servicio administrativo. Tengo que hacer nuestra primera asesinata. Tengo que hacer nuestra primera asesinata. Hay mucho para abarcar. Hay mucho para abarcar. Vamos a la pausa. Lo natural te nutre más. Toma leche colombiana. Una campaña del Fondo Nacional del Ganado. Fede Gán. ¿Qué le puede decir el procurador hoy al mundo? ¡Que renuncie! ¡Que renuncie! Porque oró ante la Virgen María, a la cual yo respeto. le consagró el que le hubiera podido quitar los derechos políticos a lo que él denomina un comunista teórico. ¡Viva! 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 Lo al contrario, tiene que decirle al mundo que él continuó con la tarea, hoy a través y manipulando la norma, y rompiendo la Constitución, y rompiendo el Estado de Derecho, y rompiendo la Carta Democrática de la OEA, y el Pacto de Derechos Civiles y Democráticos, que le ha quitado los derechos políticos, los derechos fundamentales a ejercer, a votar y a ser elegido, ¿a quién? ¡A quién denunció el paramilitarismo! ¡A quién denunció! Regresamos a 360, lo escuchábamos, yo no necesito agregarle, esas son las palabras del alcalde Gustavo Petro, hay que decirlo, esto es una sanción que no está en firme, y tiene un derecho a apelación, y aquí puede pasar un tiempo, pero esto va a tener unos efectos, y los efectos no solamente son en el marco de la paz, como lo dice el alcalde Gustavo Petro, porque él dice, esto va a terminar es en La Habana, acá hay un marco también para la izquierda, mire, el anterior alcalde, de la izquierda también en Bogotá, destituido, Gustavo Petro, por las razones, destituido, usted me dirá también en su opinión, doctora Marta Lucía, si 15 años no es mucho tiempo. Pues mire, yo decía en mi anterior intervención que me parece un contraste grande, en el caso en que hay dolo, como el de Samuel Moreno aparentemente, una sanción mucho más corta, y en este caso donde hay una culpa grave, que desde el punto de vista jurídico tiene realmente una diferencia importante, una sanción que es bien larga, pero creo que estamos en un Estado de Derecho, y creo que el alcalde tiene perfectamente la oportunidad de presentar los recursos del caso, y demostrar entonces que quizás es desproporcionada la sanción que está recibiendo. Pero él da a entender en su discurso que esos son fascistas. No, pero ahí voy yo, me parece que no le hace bien el alcalde al país ni al Estado de Derecho cuando su discurso es absolutamente incendiario, es un discurso que polariza este país que está tan polarizado. La verdad es que yo creo que desafortunadamente el presidente de la República, la verdad es que vemos un país polarizado, y el alcalde de Bogotá es una ciudad totalmente polarizada, no le hacen bien a Colombia. Me parece que en todos estos casos de las sanciones, uno ve que los funcionarios todos han acatado la sanción, han presentado los recursos, se han ido al Consejo de Estado, y eso es uno de los problemas graves de Colombia, la lentitud de la justicia. Si la gente confiaba hoy en la justicia, el alcalde confía en la justicia, uno confía en la justicia, no diría, hoy presente recursos, a los seis meses le resuelven, pero uno sabe que son recursos que se demoran eternamente. Usted habla de la justicia, mire, habló el ministro de la justicia, que hace mucho rato no habla, no sabían si esa oficina estaba funcionando, habló el ministro de la justicia justamente sobre el tema. Veamos qué dijo el ministro Gómez Méndez. El gobierno nacional lamenta profundamente lo que acaba de pasar, por lo que implica para la administración de Bogotá. Pero además, yo quiero decir que mi posición antes como escritor público, pero ahora también como ministro de justicia, y en eso no voy a echar marcha atrás, es la de que tenemos que revisar esta norma constitucional que le permite a un funcionario poder inhabilitar a personas que han sido elegidas con el voto popular. Ese es un debate, si el procurador debe tener o no ese poder, pero antes de que vayamos a ese debate, que también lo van a poder debatir ustedes esta noche, yo sí se le pregunto, Jaime, si el alcalde Gustavo Petro, ¿se le olvida que él habló maravillas de este procurador? ¿Se le olvida que él dijo que este procurador era garante y votó a favor de su primera elección? Yo fui la amiga que votó en contra de la primera elección. ¿Se le olvida también en algún momento que si bien el país le reconoce a Gustavo Petro que haya sido de esas personas que enfáticamente denunció el carrusel de la contratación de su propio partido en ese momento del Polo Democrático, que lo hizo férreamente y puso a esas personas en el pubité, también avalaba a este procurador? Y ahora cuando ese procurador va en contra de él, es que no le gusta la decisión. ¿Eso es entendible en ese marco o es totalmente distinto? ¿Cómo lo percibe usted? Hay una realidad, es que el error de Petro fue haber votado por ese procurador y desde luego ese procurador ha tenido una visión en la cual los temas de fondo de la corrupción pasan de lado y se enfoca fundamentalmente en un tipo de sanciones de alta gradación, digamos, que la gente termina identificando necesariamente como forma de una polarización ideológica más que de algo que tenga que ver con la justicia. Petro se equivocó votando por el procurador. Es un hecho, es una realidad, es una inconsecuencia. Pero en lo que estamos mirando en este momento y en lo que usted pregunta acerca de la dureza, digamos, de la sanción, a mí me parece que hay una verdadera extralimitación. Lo están aniquilando políticamente. Está aniquilando a sus futuros rivales desde la izquierda, no corrupta. Pía Córdoba, Petro ahora, que pueden disputarle eventualmente una presidencia de la República que todo el día que él está buscando. Yo tengo la impresión de que eso tiene que quedar claro, que aquí hay intereses políticos. Pero mire, yo le voy a ampliar algo que estaba diciendo y que lo dijo el alcalde Gustavo Petro. Porque él amplió la figura, y le voy a decir esto, usó el término Plaza Tajir. O usó indignados. Llegó a la connotación de Mandela. Le dijo al presidente Santos que ahora la decisión también le corresponde al presidente porque el presidente tendrá que decir si la paz. Él está a favor de la paz o está a favor de la reelección. Pero aparte de eso, llega en el marco donde le está diciendo a la población en la calle, a la población civil, le está diciendo prácticamente que esto es planificado desde un sector muy claro y que lo que quieren es poner a Pacho Santos en la alcaldía. Y dice que estos son fascistas. Ese discurso, Alfredo, puesto en esa forma por una decisión administrativa que ni Piedad Córdoba ha salido en esos términos, que también fue inhabilitada y de manera, y ha apelado a todos los recursos, ¿es coherente o está apelando a otros recursos que se están saliendo del orden también? No, a mí me parece, si me deja terminar Armando, Esta intervención de Petro en Plaza Pública ha sido megalómana, irresponsable y alucinada. Megalómana porque compara esta destitución administrativa con el asesinato de Amosoy María Córdoba y con el asesinato de Jorge Lieser Gaitán y con el asesinato de Galán. Alucinante porque compara esta destitución con la continuación de la motosierra y el genocidio de la UPE, y eso me parece que es una cosa absurda, un exabruto, puedes hacer ese tipo de reflexión en Plaza Pública. Y muy irresponsable, porque lo que está llamando es ni más ni menos que en subordinación está llamando a un golpe de Estado por parte del presidente, lo dijo, si quieren pongan, busquen el aparte, y está diciendo que el presidente no debe aceptar esa decisión y que está en manos del presidente que no se cometa ese crimen de la institución de él, que este es un acto de guerra, dijo así, es un acto de guerra que atenta contra la paz en Colombia. Esto me parece que es algo absolutamente desproporcionado a alguien responsable. Cuando se sabe claramente que en La Habana se está negociando participación política. Solamente digo esto, nadie, nadie, ni los desmovilizados, ni los reinsertados, ni nadie en un Estado de Derecho puede estar por encima de la ley. La ley es para todos, no es que porque es desmovilizado entonces puede pasarse la ley por la FAA. No, cometió unos desafueros y debe ser castigado según lo que dice la ley. Armando. Gracias, doctor Alfredo. ¿Cómo se puede calificar a un funcionario público que persigue a la comunidad LGTB, a las mujeres que defienden la libertad del aborto en los tres casos señalados por la Corte Constitucional, que ejerce la justicia disciplinaria en forma discriminatoria y que detesta a los comunistas? Hay una película muy bella que me hacía acordar todos estos episodios que se llama Belleza Americana. Un funcionario con una formación muy similar a la del señor Procurador General de la Nación que tiene unas fobias muy similares y que en la película se llaman fascistas. Es una exageración verbal de Petro decir eso a la luz de lo que está haciendo el señor Procurador General de la Nación. Yo creo que si no lo es, está muy cerca. Y creo que en un Estado Social de Derecho no debería haber lugar para que servidores públicos prevalidos de su poder de Estado apliquen sus doctrinas ideológicas dejando de lado las normas que establecen sus funciones constitucionales. Lo que pasa es que yo no he escuchado a ninguno de estos ni a Guillermo Asprilla ni a ninguno de los demás diciendo que era el Procurador fascista. No, es que por eso le estoy dando las razones por las cuales a mi juicio el calificativo no es exagerado. ¿Cómo se podría calificar a un Procurador General de la Nación que desconoce la competencia constitucional del Presidente de la República en la dirección del Estado para la conducción de los procesos de paz yéndose a la sede de la Corte Penal Internacional a desconocer la función constitucional del Presidente de la República? ¿Quién disciplina al Procurador por ese tipo de situaciones? El Congreso de la República no lo puede hacer porque con la mermelada la Procuraduría les tiene tapada la boca. Armando, pero eso lo pensaron ustedes los constituyentes en su momento cuando estaban redactando la carta y diciendo le vamos a dar estos poderes a este señor. El escenario era el siguiente. Veníamos de una Procuraduría General que era inocua. Del caso del Procurador Guillermo González Charri en el gobierno de Julio César Turbay Ayala que torturaba a todos los disidentes y mantuvo siempre mutis por el foro. Silencio total. Se le dieron poderes especiales al Procurador pero no a tal punto en la Constituyente no se discutió eso de que el Procurador podía destituir funcionarios de elección popular en la forma que lo está haciendo por fallas disciplinarias administrativas. Perdón, Armando, en la Constitución lo que pasa es que no hicieron la distinción y cuando la ley no distingue tampoco fue el interés porque la facultad de la Constitución es para cualquier funcionario público elegido o no dar. Es un marco general que debe ser reglamentado por la ley. ¿Por qué no preguntamos cómo el Congreso reglamentó el tema? Ya me lo contesta. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos para seguir debatiendo lo que ha sido la noticia política del día en Colombia. La destitución y la inhabilidad de Gustavo Petro por 15 años decisión que no está en firme pero esa fue la edición de su Procurador Alejandro Dóñez. Ya regresamos. La Procuraduría demostró que la determinación del señor alcalde mayor provocó la crisis y caos en el mes de diciembre de 2012. La incorrecta prestación del servicio de aseo por la utilización de bolquetas hasta el mes de julio de 2013 y el riesgo actual de que los vehículos compactadores nuevos que adquirió la ciudad estén a punto de perderse. Todo ello atribuible a la manifiesta incapacidad del Acueducto de Bogotá y la empresa Aguas de Bogotá. Asimismo, se probó que las decisiones del señor alcalde mayor de Bogotá vulneraron el principio de libertad de empresa y que pusieron en riesgo el medio ambiente y la salud humana de los habitantes de Bogotá por lo anterior. La Procuraduría General de la Nación impuso como sanción al señor Gustavo Francisco Petro Urrego la destitución del cargo y la inhabilidad general por el término de 15 años para ejercer funciones públicas. Regresamos a 360. Quiero leerles algunos de los suites que he estado mirando porque por supuesto son muchos los que han escrito. Mire, Pascual Gaviria escribió vamos a terminar con Iván Márquez en el Congreso y Petro inhabilitado por 15 años por transportar bolsas de basura en bolquetas. Dice Juan Manuel Charri que viene mucho este programa también. Mire lo que dice. Destitución de Petro no es un tema político sino jurídico. Recursos y acciones judiciales en lugar de discursos y arengas incendiarias. Hay un tema también. Dice Oscar Ortiz. Dice, hay que tener cuidado. ¿Van a promover que los congresistas y todos los elegidos popularmente sean inexpugnables frente al derecho disciplinario? Y aquí surge la pregunta que yo quiero también debatir con ustedes y es la siguiente. Si existe un error administrativo y nosotros basados y me refiero cuando digo nosotros la justicia, la procuraduría pierde la capacidad disciplinariamente de destituir a alguien o inabilitarlo ¿estaríamos poniendo en jaque también a otros cargos en el establecimiento del gobierno? Es decir, congresistas y demás. ¿Usted cree que esa función lo que hay es que manejarla mejor o hay que quitársela al procurado? Yo creo que en el manejo por lo menos de este procurador porque es que puede ser que alguien con una visión distinta con una concepción civilista y con una concepción mucho más armónica digamos de esa función pueda desempeñarla sin recurrir digamos a los extremos o de sanciones muy leves en unos casos de corrupción o de sanciones muy fuertes en casos que tienen connotaciones ideológicas evidentes. Me parece que aquí se está deslegitimando a mi modo de ver el Ministerio Público. Se está perdiendo la capacidad y la autoridad realmente porque se está enfrentando a la gente. Yo no creo que Gustavo Pérez esté incitando digamos a la subversión. Está llamando a que la gente se exprese legítimamente en su inconformidad naturalmente en la calle como lo están haciendo y en función de algo que considera también injusto y que la gente también lo considera así. Por eso me parece que hay que medir eso. Aquí se están necesitando cambios institucionales. Yo creo que se necesita reforma en el aspecto también del manejo que puede tener el Ministerio Público y creo yo que por eso el tema de una Asamblea Nacional Constituyente es un elemento que en función de este tema de la paz y de la armonización de una democracia que respete la legitimidad democrática. ¿Qué estaría diciendo Gustavo Petro en este momento si el Procurador no lo destituye? Pues estaría reconociendo obviamente las facultades de la Procuraduría porque le servía el fallo. De todas maneras yo creo que este es un momento en el cual nosotros debemos de verdad proceder con muchísima serenidad. Considero que dentro del Estado de Derecho el Procurador tiene facultades para poner las sanciones. Me parece que el Procurador quizás en algunos casos parecería que se está excediendo que son sanciones muy drásticas no tanto excediendo porque en parte el problema de este país es que no hay justicia y entonces el Procurador ha resuelto de alguna manera como darle a la sociedad la tranquilidad de que hay alguien que está velando por esta sociedad y me parece que acá el gran problema es la justicia y acá oímos al fiscal Alfonso al ministro de Justicia perdón Alfonso Gómez Méndez diciendo que hay que hacer una reforma a la Constitución pero es que estamos en un gobierno que se ha negado a hacer una reforma a la justicia que la vienen a sacar del sombrero ahora hace 15 días cuando fue caso del magistrado pero fue totalmente impresentable porque terminaron haciendo unos acuerdos totalmente inaceptables con los magistrados acá el problema de este país se llama justicia pero uno tampoco puede ahora porque nos parezca si es alta la sanción desconocer que el alcalde cometió una falta y cometió errores que merecen una sanción que si ha habido ser 3 o 5 o 15 años eso habrá que mirarlo creo que el alcalde tiene que presentar sus recursos acudir después si es el caso también al Consejo de Estado pero el alcalde cometió violación a la ley el alcalde se extralimitó en sus funciones el alcalde desconoció todas las normas de la contratación y eso a cualquier funcionario de la medicina ¿qué pasa en Colombia? usted que es constitucionalista Armando ¿qué pasa con el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? que claramente en lo que está estipulado y acordado con Colombia dice que aquí solo se puede destituir a alguien de elección popular por medio de un juez y una condena penal es decir no por este mecanismo del procurador esa instancia sobre la cual también se refirió el alcalde Gustavo Petro ¿dónde queda? es que aquí digamos retomando un poco lo que dice Marta Lucía vale la pena mirar esto en contexto ¿cuál ha sido uno de los funcionarios del alto estado que ha contribuido a la deslegitimación de la justicia con su inacción frente a ciertas conductas de los magistrados? el procurador general de la nación pregunta ¿dónde estaba el procurador general de la nación cuando los medios de comunicación denunciaron esa feria de nombramientos y de paseos en la Corte Suprema de Justicia ¿dónde está el procurador? ¿dijo algo el procurador sobre el tema? ¿ha dicho algo el señor procurador sobre el episodio grotesco del magistrado del Consejo Superior de la Judicatura? muéstrenme una sola opinión del procurador o concejales de carlos relacionada con esa actitud de ese magistrado que estaba vendiendo sus fallos en la justicia penal militar ¿dónde están las declaraciones del señor procurador? yo diría más que las reformas a la constitución lo que tenemos que ver es las calidades de quienes están ejerciendo esas funciones porque todos se están arropando con la misma cobia ahora en relación al tema de la corte interamericana hay un tratado que dice un funcionario de elección popular no puede ser destituido o suspendido de sus funciones si no hay una sentencia judicial proferida por un juez competente eso en este caso y en todos los demás no se está cumpliendo y eso amerita una revisión del marco institucional que regule esa función ahora hay que mirar la legislación de cada país porque por ejemplo por una revocatoria popular aunque no lo diga la corte interamericana uno pensaría que cabe perfectamente la revocatoria la constitución contempla la revocatoria del mandato aquí no solamente se adelantaba un proceso en la procuraduría también había un proceso de revocatoria es decir el tema de lo que pasó en Bogotá no fue cualquier cosa sino no estaríamos en esto y fue un proceso sobre el cual el alcalde se le advirtió y se le dijo esto es lo que puede pasar esto es lo que va a pasar y esto fue lo que pasó muchos están diciendo esto es crónica de una destitución anunciada la gran pregunta es cuáles van a ser los efectos de esta destitución si se llega a confirmar y queda en firme políticamente en Colombia no solo para Gustavo Petro para lo que se está negociando en La Habana y por supuesto porque vamos a tener unas elecciones atípicas también en Bogotá a ver Gustavo Petro y eso es parte de los argumentos del procurador toda la superintendencia de servicios públicos y una cantidad de entidades le advirtieron le advirtieron que no cometiera esas conductas porque iba a entrar iba a cometer unas fallas gravísimas y las cometió no le hizo caso a nadie echó para adelante en su megalomanía no hizo caso de ningún consejo fue advertido o sea estas fallas fueron deliberadas creo que en ese sentido el procurador pues actuó como le manda la ley que actúe ahora este tipo de delitos o de conductas irregulares son muy abiertas digamos estas fallas de estos problemas disciplinarios es distinto digamos a un caso penal donde el crimen pues se mata una persona y eso tiene tanto pena de cárcel aquí digamos hay un margen claro de interpretación de calificación de la conducta que es muy amplio lo establece la ley así yo sí creo que habría que pensar en por lo menos dos temas en adelante en el caso de la procuraduría la constitución le ordena ser quien discipline a los funcionarios públicos los jueces tienen su propio órgano disciplinario que es el consejo superior de la judicatura me parece que habría que establecer digamos una mayor moderación en el tipo de castigos para que no cualquier cosa pueda ser calificado como una falla gravísima no en el caso de Petro digo pero en otros casos y que lleve a ese tipo de inhabilidades de tanto tiempo y segundo y esto me parece que es fundamental me parece que en este caso como en el caso de los congresistas la no existencia de una segunda instancia si es violatoria del derecho debe existir debe existir porque aquí el recurso de reposición tiene que presentarlo cualquier funcionario instituido ante el mismo procurador o sea no existe la segunda instancia real con una observación rápidamente porque tengo una observación mientras que la única instancia de los congresistas se surta ante un juez colegiado el más alto nivel de la jerarquía judicial en materia penal el recurso de reposición se surta en este caso frente al mismo funcionario que destituye al servidor público es totalmente pero no a segunda instancia vamos a la pausa entre 60 y ya regresamos para seguir batiendo sobre este tema bueno lo importante es que contra esa decisión proceden recursos que van a permitir que se revise y se reflexione sobre esa decisión ahora en lo que a mí me corresponde atendiendo el proceso penal por los mismos hechos en la fiscalía ya debo decir que la propia fiscalía después de una juiciosa investigación no ha encontrado el más mínimo elemento para imputar algún delito con ocasión a este tema de las basuras que eso es muy importante tenerlo en cuenta ¿van a apelar? si yo creo que al no compartirse la decisión pues hay que utilizar los conductos las vías jurídicas que prevé la constitución y la ley repito para que se revise y se reflexione sobre la decisión e insisto por los mismos hechos hay una investigación en la fiscalía quien ha adelantado de manera muy juiciosa esa investigación y no ha encontrado el más mínimo elemento para imputar un delito por el tema de las basuras regresamos a 360 grados y pues este es el último bloque Jaime y yo si quiero preguntarle lo que es el tema también fundamental le instituyen a Petro bueno hagamos de cuenta aquí no se hace futurología pero la gran pregunta es ¿y qué va a pasar con Bogotá? porque el problema es que aquí la que está perdiendo es Bogotá con alcalde sin alcalde el que está el traumatismo lo tiene también los bogotanos ¿qué va a pasar acá? mire yo analizo algo que me parece importante el servicio de aseo el tema de basuras ha retomado un camino que a mi modo de ver es bastante positivo bastante bueno a mi me parece que aquí hay que analizar también qué es lo que sanciona el procurador porque no se trata simplemente de que hubo improvisaciones etcétera a mi me parece que el fondo de este problema es el intento que hizo la administración de Bogotá de recuperar lo público en función de una visión distinta del modelo neoliberal de privatizaciones que nos impusieron con altísimos costos y convirtiendo esos servicios públicos en un negocio para el enriquecimiento de y no se pudo preparar el alcalde para hacer ese modelo que usted dice y decir bueno esto es lo que yo quiero hacer vamos a prepararnos y vamos a hacerlo bien pero no sencillamente tener la idea de cambiar el modelo improvisar en el cambio del modelo que fue lo que pasó ahí cometió ciertamente equivocaciones desde ese punto de vista pero me parece que también hay que mirar digamos que si se quieren producir cambios es necesario tomar iniciativas y producir medidas y me parece que no se puede juzgar con la drasticidad con que lo hace esta sanción digamos el hecho de que se haya buscado un viraje en el enfoque del manejo de lo público en la ciudad de Bogotá que me parece que es parte de tareas de gran escala que seguramente vendrán a futuro aquí escucharon el discurso retomo una frase que dijo el alcalde Gustavo Petro dijo lo que buscan aquí es una trampa para impedir la paz de Colombia doctora Marta Lucía yo por esa razón creo que el alcalde está haciendo en este momento de su sanción realmente algo político y está haciendo algo que no le conviene a la ciudad y que no es responsable en este momento fíjese que le está diciendo que esta es la oligarquía bogotana la oligarquía asesina que es lo que él llama la oligarquía bogotana entre otras cosas la gente que vive en el norte en un buen apartamento como vive él de una familia pudiente como es la familia me parece que uno no puede estar en esta sociedad metiéndole más leña al fuego aquí tenemos nosotros que respetar el estado de derecho el alcalde y todos los funcionarios están en la obligación de respetar la constitución y la ley creo que los recursos que existen los debe utilizar el alcalde es desafortunada la circunstancia en la cual se está dando esto yo creo que esto si tiene consecuencias para todo lo que está viviendo Colombia en este momento la polarización a nivel nacional a nivel de la ciudad y por supuesto también va a tener implicaciones para el proceso electoral que se avecina pero fíjese una cosa ya terminó Jaime decía es que nos están imponiendo un modelo neoliberal yo creo que aquí hay una gran ideología ustedes acusan de ideología lo del procurador también hubo una actitud del alcalde al comienzo de su mandato en donde era por un lado arrogante por otro lado era totalmente ideologizada su visión de la ciudad y quería imponerle a los bogotanos la visión de él que había sido elegido por el 30% pero perdón lo que estoy diciendo es que el tema de las ideologías no, el tema de las ideologías se está jugando de lado y lado y está asociado déjame terminar Armando el tema de las ideologías se está jugando de lado y lado y está asociado a lo que necesita es serenar los ánimos y todos los funcionarios entender que cualquiera que sea su ideología hay una constitución y una ley que está por encima de su presencia yo quiero hacer una observación sobre lo que dice Marta Lucía el artículo 365 de la constitución que establece la regulación de los servicios públicos domiciliarios dice que esos servicios pueden ser prestados por los particulares o por el Estado por el Estado o por las comunidades organizadas el único modelo que se implementó durante varios años en la ciudad para recoger basuras fue el modelo de que los privados recogen la basura cuando el alcalde modifica ese modelo se genera una reacción enorme de oposición en medio de bastantes errores administrativos que cometió para su implementación pero eso de ninguna manera puede dar lugar a una destitución y a inhabilitarlo en el ejercicio de sus funciones por 15 años porque entonces quien está aplicando una ideología en forma hegemónica no es el alcalde sino es el procurador que aparece como el abogado de parte de los privados que han manejado durante 20 años ese negocio político lo más incrédulo lo más incrédulo de todo vuelvo y repito es que Gustavo Petro felicitaba a este procurador y votó por este procurador Alfredo conclusiones porque nos acabó el tiempo y queda un minuto a ver, yo celebro la verdad la valentía del procurador de haber realizado esta sanción a pesar del chantaje de Gustavo Petro que había dicho ya con anticipación que si lo instituían iba a ser esto un atentado contra la parte de Colombia y que se iba a producir algo similar a lo que se produjo el 9 de abril casi que diciendo que se iba a volver a la guerrilla afortunadamente recogió sus propias palabras y a pesar de que todas estas amenazas de movilización popular y de movilización etcétera el procurador actuó conforme a la ley siguiendo el mandato legal en una sanción que ha sido también aplicada en otros casos similares y me parece que mientras no se modifiquen las instituciones hay que aplicar la ley ningún ciudadano está por encima de la ley el señor Petro incumplió las leyes y las normas y me parece que la sanción que se le aplicó es totalmente ligada a derecho Jaime el procurador está completamente deslegitimado en este momento y esto es preocupante para un país que está buscando la paz el hecho de que Petro hubiera votado por el procurador no excusa la conducta arbitraria del procurador ahí están las posiciones Armando Rova como siempre un verdadero placer gracias gracias Jaime Caicedo un gusto y Alfredo Rangel igual a ustedes gracias por acompañarnos nos vemos mañana a qué horas a las 8 para seguir atiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo hasta una próxima oportunidad expreso bolivariano vamos por Colombia presentó 360 grados de la ciudad esta lo David